Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Yo quiero tu sabor Yo quiero tu sabor He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Tú me puedes ver Tú me puedes ver La cosa para sin ti Qué maldita Siempre estabas tú, solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Así tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Asortándome la vida De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron solitario en el callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo y que tú no sabes Que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo Por lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, poner el alma en el ruedo Como un buen torero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Como un buen torero, poner el alma en el ruedo Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Me dice Que la noche bailando bachata Yo voy a una escalada Solo quiero tu sabor Lo quiero краo Amor Bendito Fui Gracias por ver el video. He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos a este corazón Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que abre del fondo De mi corazón De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, amor, y no me queda nada, ya nada, y tú te vas, y tú te vas, como si nada. Y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, y tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada, 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 agachando la mirada Ese domingo voy desesperado, mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario, tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran, yo voy al contrario, poniéndome la vida a solos y a tragos Me diste así de frente, qué tremendo impacto, para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás, que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser polero Poner el alma y el ruido No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser polero Poner el alma y el ruido Poner el alma y el ruido No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el huevo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero No importa lo que sepas que te quiero 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 Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que sepas que te quiero Solo tú Nadie mejor que tú Sobra No importa lo que sepas que te quiero